Ahora solo le lanzo besos a mi perro Ando con un porro y noto que voy descalzo Las piedras se me clavan en el pie y no me duelen Tengo miles de preocupaciones y bienes se acaban Pero te fuiste y los problemas siempre vuelven Fui tu mayor problema pero no me resolviste Excitación suprema cada vez que te despistes Y yo siendo un mecenas hago lo que sea por complacerte Para mi todo es arte, tu cuerpo, tu pelo pesarte Todo tiene ritmo, ya vemos si no puedes seguirlo Antes de decirlo piensa bien en lo que quieres Sé bien lo que quieres sin que llegues a pedirlo Mamá dame calma, mi alma están diez mujeres Una de ellas santa marihuana, piensa cuáles son las otras nueve Debes de saber que con INS joder es para Si pienses como está el verdad, Dios con ganas de pescar Dios con ganas de que las pesque Es que no imagino la capacidad de su mente Ese entorno en el entorno, no me llega a ese ambiente Tómame como ejemplo, antes de hablar me informo Búscame en el templo, fumando clorofila Era el último en la fila, sabía que era el primero Te dicen te quiero, se van Y vuelven con una espada fila, ¿cuál es el plan? ¿Quieres dinero? ¿Me la quieres clavar? Dale tranquila que no muero Me recupero como el grafeno, es imposible pisar el freno Cuando vas pues abajo, no, pues buscas un atajo No, pero es que eso es complejo, no, pues va todo al carajo El sol me da calor, el agua me da vida Con eso y un canudo, ¿qué coño quieres que pida? Floto por el cosmos a la deriva, buscando la salida Me encuentro una piba, hey chica, ¿dónde ibas? Te noto un poco perdida, ¿sabes qué lugar es este? Me mira, me sonríe y desaparece Yo esperando que conteste, contacto, me pellizqué y desperté Nada es lo que parece Y musa se fue dos veces, tu grusa la destrocé Dime de lo que careces y te diré lo que defiendes Te pueden hablar, te van a mentir, cosas te pueden decir Pero te aseguro que no te dirán lo que realmente pretenden de ti Si no lo entiendes, déjalo, si me comprendes, restituís En mi cabeza no tiene color, pero salgo a la calle y todo es gris Orgulloso de mi click, furioso cuando pillo el mic Tranquilo a la hora de escribir, lo hago para subsistir Necesario para existir, si no expreso lo que siento es el fin Con la mente abierta, pero en los ojos cerrados Puedo darme cuenta de cosas que tú ni habías pensado Recordando el pasado, dejándolo de lado La cuesta es el futuro y ya me guío por mis pasos La cuesta es el futuro y ya me guío por mis pasos